Madres de niños sordos y mudos protestaron frente a la alcaldía de Valledupar porque sus hijos con discapacidad no tienen docentes, intérpretes y no han podido recibir bien las clases. Estamos aquí por la situación en la siguiente. Nos encontramos con un derecho de petición a la actual administración porque los colegios están teniendo problemas con la contratación de los profesores y la adaptación de aulas para niños con discapacidad. ¿Le han dado soluciones? ¿Qué han hablado con el secretario de Educación? Bueno, el secretario de Educación nos dice que están trabajando para hacer las diferentes labores y confiemos de que la administración responderá adecuadamente para solucionar el inconveniente. Hablan de falta de profesores, personas que ayudan con el tema de las clases de los niños discapacitados y también piden el tema de transporte. ¿Cómo se ha dado todo eso? Pues actualmente estamos teniendo muchos inconvenientes con ese proceso. Por esa es la razón de que nosotros estemos en este momento aquí. Así es, hemos tenido un impasse técnico que retrasó la contratación de los docentes de apoyo para la atención especial y diferencial de la población en condición de discapacidad que es atendida en las instituciones educativas del municipio de Valledupá. Superado este impasse, ya nosotros como administración tenemos toda la documentación contractual lista para la vinculación de los docentes. El día de hoy comienzan a derivarse todo el tema de contratación en la plataforma SECOP2 y esperamos que el día lunes, martes, ya estemos arrancando con la atención especial a esta comunidad. Nosotros estaremos como supervisores del contrato encima de los docentes, revisando que las actividades se desarrollen de manera eficaz y eficiente y de forma oportuna para la atención especial que requiere esta población. Hay diversos representantes de comunidades educativas en todo el municipio. Ellos también reiteran la falta de transporte. ¿Qué será con eso? Así es, en el proceso contratual de transporte ya vamos avanzados. La licitación pública ya hoy tiene unos pliegos definitivos que nos permite proyectar que en 10, 15 días se está terminando el proceso. Este es un proceso mucho más complejo de licitación pública en el que hay que cumplir unos tiempos, unas fases y unas etapas que por ley no nos las podemos saltar. Aquí también debo decir yo que nosotros como nueva administración, bajo el liderazgo del alcalde Ernesto Orozco, no encontramos contratado el servicio de transporte porque en la vigencia pasada el Consejo Municipal no viabilizó el proyecto que aseguraba los recursos para la prestación del servicio. Sin embargo, aquí estamos nosotros como nueva administración haciéndole frente, dándole la cara a la comunidad. Llevamos el proyecto de 125 rutas a 126 rutas y de 110 días a 120 días. Es un proyecto de más de 9 mil millones de pesos que garantiza la atención a más de 2 mil estudiantes en el municipio de Valle del Parque. Todos los niños en condición de discapacidad para nosotros son importantes. Hemos tenido una conversación tranquila, pacífica y amena con los padres de familia. Como administración no nos incomoda esto. Nosotros tenemos una directriz del señor alcalde y es darle la cara a la comunidad. Por eso el día de hoy estoy aquí con ellos, ya conversamos, hicimos los compromisos, les explicamos las complejidades que hemos tenido y el día de hoy esperamos dejar todo resuelto. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.